Se ha convocado para anunciar un paquete de beneficios fiscales y económicos en apoyo a los habitantes del sector productivo de Mexicali en Baja California y de San Luis Río Colorado en Sonora, que en estos momentos aún siguen sufriendo los efectos del terremoto sufrido el pasado 4 de abril. Se trata de uno de los sismos más fuertes, más intensos que se hayan sentido en el país y con uno de los de la energía con mayor poder destructivo que se tenga registro en la región. Esto ocasionó graves daños en viviendas, en escuelas, en hospitales, en instalaciones de empresas, en redes de agua potable, en canales y sistemas de irrigación, en electricidad, en drenaje, en instalaciones hospitalarias, en carreteras, en caminos rurales, en fin, a la infraestructura de la zona y a las viviendas de cientos o quizá miles de familias. Como consecuencia del siniestro se perdió además una parte muy importante de la superficie cultivada en la zona, en el Valle de Mexicali y en el ejido Sánchez, en San Luis Río Colorado. La situación se agravó además porque debido a la consecuencia del sismo, algunos terrenos se inundaron con agua de alta salinidad, otros quedaron desnivelados, lo cual significa un duro golpe a productores y trabajadores agrícolas de la región. Para ser frente a esa situación, el gobierno federal, en estrecha colaboración con las autoridades locales, ha puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a reparar, a reconstruir las viviendas y a reconstruir la infraestructura dañada por el terremoto. El día de hoy firmaré un decreto con un paquete de beneficios fiscales para los trabajadores y las empresas y los productores agrícolas de Mexicali y San Luis Río Colorado. Hoy, como ayer y como siempre, la unidad, la colaboración y la solidaridad de todos los mexicanos son nuestros principales activos para construir un México distinto y mejor. Esperamos que los habitantes de Mexicali y de San Luis Río Colorado puedan pronto reinsertarse con toda normalidad a sus actividades productivas, puedan pronto recuperar un techo donde vivir y podamos canalizar toda la ayuda posible para resarcir hasta donde sea factible las condiciones en las que vivían y trabajaban antes de estos terremotos. Y con esa determinación, con el trabajo unido de autoridades municipales, estatales y federales, con la unidad de esfuerzos de poderes, seguiremos buscando soluciones a los principales problemas de nuestro querido México. Muchísimas gracias.